Gracias por estar aquí. Esto, pues bueno, ya saben que es audífono, el espacio musical que nadie nos pidió, pero nos vale pura madre. Entonces lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y esta es una nueva sección que traíamos desde hace como dos semanas, ¿no? ¿No? Sí, ya, pues tiene como, bueno, ya está, ya lo estamos planeando desde antes, ¿no? Pero ya tiene que le empezamos la cosa con Rai, con sueños progresivos y ahora, ahora con los Dresden. Sí, ahora con los Dresden, sí, ahorita les presentamos al integrante de los Dresden que está acompañándonos hoy, que vamos a platicar de ovnis, de drogas y de viajes en el tiempo. Órale, pues. Qué interesante. Vamos a hablar con Emanuel Rapeta, que es integrante de los Dresden Wolves, una banda de Ciudad Nesa, que toca post-punk y toca bien macizo. Ya lo hemos visto, yo lo he visto una vez, he tenido la fortuna de verlos una vez y pues han estado rodando por el mundo, ¿no, carnal? Así es. Llevamos como ocho países en nuestra vez de conocer como banda. Hemos viajado. Con madre, sí. Sí. Mal, les estaremos contando unas anecdotillas. Chingón, sí, güey, 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 qué bueno. Por problema, no pongan más, les voy a contar, güey. Va, no, va, chingón, chingón. Se convierte en un drum history este pedo, güey, estaría chido. Sí, güey, a contar más historias que acaban malonas. Y bueno, ¿cómo fueron tus inicios o, bueno, pues sí, tus inicios en la música, güey? Bueno, pues, al principio yo empecé a tocar, este, la guitarra por un tío que tenía que era ciego, güey. Ok, padre. Y ya después, este, me metí a la iglesia, güey, sin mame, güey. Y ya después empecé a tocar rock and roll como a los 15 años. Y empecé a conocer los bares, el alcohol. Y a los 17 años conocí al Oscar en un bar cerca de donde vivimos y nos hicimos compas de esa vez. Y ahí valió madre. Ahí valió rock toda mi vida. Ese güey es muy mala influencia, güey. El pincho Oscar. Sí, güey. Bueno, hablamos mal porque no está. Y ahorita, si llega, ahorita hablamos bien, güey. Pero como no está, podemos hablar mal de él. De hecho, él y yo teníamos una banda, en un principio tocábamos como electro rock. Pero como la neta del Oscar, pues, no la talla en el bajo, pues, lo corrimos, güey. Ok, va. Ah, pero si era una banda con más integrantes, güey. Ajá, era una banda con más integrantes. Teníamos un güey que tocaba el sinte. Otro güey tocaba la batería. Yo tocaba la guitarra. Y el Oscar tocaba el bajo, güey. Ok. Y sí, pero lo corrimos por incompetente. Sí, sí, en Chile. Tengo el gusto de conocerlo y sí. Es verdad. Es buena onda, es buena onda, güey. Y ya después, al pasar de los años, pues ya, o sea, seguimos siendo compas, compas, compas. Y ya después les digo, pues hay que armar una banda, güey. Y, pues, armamos a los Dresden Wolves, güey. Y ya después de más. Eso fue después de que ese güey regresó a Alemania, cuando formaron a los Dresden. Oscar se fue a unos cursillos a Alemania. A cursos no sé de qué, porque, pues, la neta. Hasta la fecha no sé ni cuál sea su rama, güey. Su función. Pero, este, ya cuando regresó de Alemania, pues ya formamos bien a los Dresden Wolves, güey. Chingón, chingón, carnal. Y, bueno, como son de Ciudad Neza, güey. Yo, pues, bueno, conocí Ciudad Neza porque mi abuelo vivió ahí. Vivió un ratón ahí en Ciudad Neza. Me acuerdo mucho que había una tiendita por ahí en una esquina. No me acuerdo de la colonia ni nada, carnal. Ajá. Pero ahí me acuerdo que había una tienda que era como una tienda de barrotes, pero surteaba otras cosas. Y entre esas otras cosas, había los Playmobil. Me acuerdo que iba a comprar un chingo de Playmobil. Tenía sus cajitas allá afuera. ¿Tú creciste ahí en Ciudad Neza? Sí, yo aquí nací. Aquí nací y me creí. Y hasta la fecha sigo viviendo. Chingón. Bueno, sí, me acuerdo de ese barrio. Siempre ha estado como que es un barrio peligroso. Pero, no, verdad, o sea, para los que están ahí está chido, güey. ¿Cómo funciona Ciudad Neza, güey? Es bien bizarro Ciudad Neza, Hualcoyo, tú. O sea, te encuentras desde lo más fresa hasta lo más bajo que tú quieras. Y lo más chingón de aquí es que la banda puede tomar desde Tonayan hasta... Igual lo más fino o lo más caro y no le hace el feo a nada. O sea, es algo bien raro, que realmente hago el pollo. Pero... Se entran a todo. Pues no te pasa nada aquí. O sea, realmente, en cualquier lado te pueden matar, en cualquier lado te pueden asaltar. O sea, pues nada más es de que... Pues andes con cuidado, por así decirlo. O sea, no andes enseñando todo el oro que traes, ¿no? ¿Me explico? O sea, andes... Andes tranquilo. Sin meterte con nadie y ya. No pasa nada. O sea, nada, nada. Sí, yo iba de Morrillo ahí, pues realmente de Morrillo nunca tuve ningún pedo. Me la pasaba chido ahí en Ciudad Neza, de donde son los... De hecho ha salido mucho talento de ahí, güey, o talento chido como Las Víctimas. Ahorita no sé si hubo que es una banda que se llaman Los Cogelones. Ajá, pues con esos güeyes también empezamos a tocar. Ah, ¿sí los conoces, güey? ¿Sí los conoces, güey? Desde sus inicios a Los Cogelones los conocemos, güey. Qué chingón, güey. Tocamos con ellos en un barcito, güey. A ver si luego los conectas, esos vatos tocan chido, güey. Sí, si quieres los conecto. Sí, tocan con más. Trae una propuesta bien interesante, güey, bien chida. Ya ves que salieron hasta en Vice, les hicieron su documental a Los Vatos. De hecho ahorita también les acaban de hacer este... Una especie de especial en reactor. Ah, chingón, güey. Sí, como que empezaron a levantar... A levantar polvo ahí y está chido, güey. Suenan chido. Sí, de hecho ayer fue cuando lo escuché que lo estaban anunciando. Bueno, aquí en la estación de Rock Nacional. Bueno, en la estación de... La única estación de Rock que hay en la FM. Empezaron a... Les hicieron un especial de su disco que están promocionando ahorita. Esos güey son los que están tocando ahorita desde la mesa. Los cogelones. Los cogelones, sí, güey. Sí, tocan chido. Sí, he visto que se quejan mucho de esos vatos por el nombre nada más, pero el sonido está chingón. Pero bueno, ¿por qué los Dresden Wolves es un dúo, carnal? ¿Por qué esa inquietud de nada más tener... Porque, bueno, no hemos hablado de lo que es Dresden Wolves. Nada más son dos vatos. Emanuel y Oscar. Y tocan... Ah, bueno, creo que sí lo mencioné hace rato. Pero tocan nada más... Es batería, bajo y voz. Que en este caso, mi carnal, el Satán, toca la batería y canta. Pero ¿por qué nada más... ¿Por qué dos integrantes, carnal? Pues es que cuando nosotros empezamos a armar la banda, queríamos que fuera una banda de tres integrantes mínimo. Pero pues nada más no llevé el guitarro, güey. Ok. Y ya este... Y ya pues dijo, pues ya, pues ahora tú toca la batería y pues la neta, pues yo. Así fue como aprendí a tocar. Ah, ¿no la tocabas, güey? No, yo no tocaba la batería para nada. Para nada, para nada, para nada. De hecho, al principio, cuando empezábamos a ensayar este... Ocupábamos una laptop y lanzábamos secuencias de batería. Y ahí empezábamos como que a hacer nuestras rolillas. Pero en sí yo no sabía tocar la batería. Y pues ya fue así. Como no llegaba el guitarro, pues me tuve que fletar, güey. Ok. Y pues ya dijimos, pues ya suena chingón la banda, sí. Y ya empezamos a tocar este... Empezamos a girar luego, luego al mes. Al mes que nos contamos, giramos en... Tocamos en el... En el Cervantino. Tocamos en el Cervantino. Sí, sí nos fue chido. Sí nos fue chido, la verdad. Casi nada, güey. Pues sí, la neta es que sí. Aunque sean dos vatos, güey, sí suenan bien choncho. Eso me gusta, güey. Traen un sonido bien poderoso y nada más son dos instrumentos. Eso es lo que... Porque cuando yo los escuché por primera vez, o sea, sí pensé que había una guitarra o algo más. Ya cuando los vi en los videos, nada más vi que eran dos vatos y tocando nada más bajo y batería, que eso era lo chido. Y dije, ay, güey, estos güeyes suenan choncho a pesar de que traen un proyecto muy minimalista, al menos en instrumentos, güey. Eso está chingón, qué chido. Sí, güey. De hecho, nos han dicho que se... De hecho, ya no nos consideran post-punk. Nos están empezando a presentar como si fuéramos un power duo. Sí, yo creo que es más... Es más adecuado ese término, Chimón. Pero entonces ya les gustó cómo sonaban y ya no siguieron buscando a nadie más. Sí, nos empezó a gustar cómo sonábamos porque empezamos a experimentar con varios amplificadores. Haz de cuenta que Oscar se conecta a... Cuando tocamos en vivo, se conecta a dos amplificadores y las dos líneas suenan diferente. Una suena más grave, una suena más aguda y cada una tiene diferentes efectos. Pero cuando grabamos, ocupamos hasta cuatro amplificadores, cinco. Entonces, pues el sonido, pues obviamente se escucha más agresivo. No sé si me expliqué. O sea, es lo que hemos hablado, Oscar y yo, que esta banda es pura agresividad. Es como una banda de puros huevos, por así decirlo. Y sí, güey, sí se nota un chingo, güey. Se nota un chingo en sus discos. Aquí tengo un casetito que me dejaron aquella vez que vinieron, carnales. A huevo. Un casetito de los Dresden Walls. Está bien chingón, güey. Y más en este formato porque, pues bueno, te regreso un poquito la nostalgia de cuando mi primer disco fue uno de Alejandra Guzmán, güey, más o menos. Entonces ahora tengo uno de los Dresden Walls. Está más chingón, güey. Sí, güey, pues estamos... Más que nada, Oscar se encarga de la merch. Y ese güey como que está siempre al pendiente de ver, ¿ahora qué sacamos, güey? Stickers, chelas, las plumillas, los cassettes. Queremos sacar vinilos. Uy, estaría bien chingón, güey. Uy, estaría bien también macho. Estaría más chido, güey, unas tanguitas, güey. Sí, es lo que te digo, güey. Oscar es el que se encarga de la merch y... De hecho, también ese güey casi se encarga más de la logística de la banda para los toquines. Va, va, va. Y luego, carnal, si tuvieran que contratar a un guitarrista, güey, ¿a quién les gustaría tener y por qué a dromedarios mágicos, güey? Ah, no, pure mamón, güey. Ah, no seas mamón, güey. No, a quién, a quién. Lo más cagado de todos es que sí conocemos al Dromy, güey. ¿Al Dromy? Sí, sí, pues sí la está rifando al vato, güey. Sí, ese vato lo conocemos Siempre que nos ve dicen, esos misdres en drugs Qué gordito, qué estás haciendo Algo le sabe, algo le sabe Puro chisme, güey, puro chisme Puro chisme, sí, güey, aquí venimos a chismear nomás, carnal, pero nada, qué bueno Yo creo que no necesitan un guitarrista a preguntar a nada más de mame, güey, sí, yo creo que no lo ocupan Una ocasión, este, en un toquín en el foro Alicia cuando acabamos de tocar un vato se nos acercó y nos dice no manchen, su banda se escucha bien de huevos, pero si tuvieran un guitarro, sonaría más cabrón, yo sé tocar la guitarra así se estaba como que vendiendo vendiéndose sí a huevo te ofreciendo no, carnal sí estamos bien, no pasa nada si nos va bien chido y si nos va mal, pues también, o sea, nosotros hacemos lo que nos gusta así y de hecho así somos, o sea hay una vez, una ocasión, este un productor nos vio tocar también ahí en en el pasagüero, güey va a tocar al pasagüero ya no existe ese lugar, ¿verdad? todavía existe, güey todavía existe, creo que este creo que todavía existe el pasagüero el que no está es el Caradura, güey ah, sí, ese fue el que sigue ya no está ese valió madre se chapeó, güey puta pandemia, güey bueno el huevo va entrando a eso ah, bueno, sí, sí, güey ahorita tengo una pregunta acerca de eso de la pandemia el chiste es que haz de cuenta que ya tocamos ahí en el pinche pasagüero, güey y se nos acerca un güey la neta tienen sondita, morros pero pues yo soy productor si quieren les puedo hacer como que les puedo producir su su disco y el Oscar luego dijo sácate chingar no, aquí no, güey nosotros hacemos lo que nosotros queremos sí, a huevo sí, a huevo si entra alguien externo un tercero, güey les va a empezar a arruinar los planes no, yo creo o a llenarlos de otras ideas que no necesitan ahorita pues sí eso es lo que mantiene a esta banda ahora sí que siempre hemos sido Oscar y yo y hemos tomado esas decisiones y tal vez este de repente cuando vamos al estudio o que nos toca grabar porque ves que grabamos en el Vesubio con los güeyes de Cardiel cincho esos güeyes son hermanazos de nosotros pues ya de repente le decimos así al güey Migue y dices no, pues carnal ¿cómo estás escuchando? no, pues por acá un ruidito por allá un truquito y así ese güey es el único que sí lo dejamos como que meter mano a lo que estamos haciendo que opine chingón, chingón carnal, chingón sí, a huevo a huevo pero sí, el sonido sí lo están consiguiendo chido, güey digo, no es porque estés aquí digo, por algo te invitamos a que platicaras y por algo pues tú has estado en esta casa carnal ya que todos lo sepan no hemos hecho nada eso nada homo pero fuera de lo normal fuera de lo normal más que embriagarnos más que embriagarnos mira, dice Rolando Montolivo la neta si los escuché en Gómez Palacio se la rifan saludos a mí dice el Rolando y también me dejaron a mí también me dejaron un cassette dice eso Simón sí, sí he escrito algo de ellos también tocan chingón estos vatos sí, sí tocan chidos esos vatos sí traigo ahí en la mira varias banditas de allá pues de CDMX que tocan que tocan chingón y me gustaría hacer este tipo de cosas con ellos a distancia esto se va a quedar a distancia no por la pandemia sino por la distancia exactamente nosotros estamos en Monterrey ahorita pues esto se hace en Ciudad Neza entonces la distancia pues es algo algo lejana pero sí está chido este pedo que estamos cotorreando con ustedes sí, güey de hecho no estoy en mi casa estoy en la casa de mi buen amigo el alemán Germán este es del man un saludo chingón este es el alemán no es el alemán el que rapea o trapea no no es el alemán el que rapea está bien este güey es nuestro manager ahorita es nuestra porrista principal qué chido qué chingón ahorita va a salir con los pompones con que no salga ahorita en calzones ahí en la transmisión o bueno sí o bueno sí estoy chido a levantar el rating a levantar el rating sí con sus tangas de Dresden Wolves salud salud ¿qué estás haciendo carnal? que andamos que andamos mira dice es que casi no te escucho Alfred Freddy dice son los mejores son de lo mejor Dresden Wolves oye si hay banda ahí como quiera mandando saludos y todo gracias gracias por estar ahí gracias por estar con el audífono a huevo huevo gracias ustedes tenían toquines chingones güey ¿mandé? tenían toquines chingones en puerta porque yo lo supe de hecho nos íbamos a ir de gira me les iba a pegar a ustedes de gira pero la pandemia se los aguitó cuéntame qué fue ese sentimiento y cuál fue el toquín que les aguitó que creo que fueron varios nada más uno pero hubo uno que iba a estar muy chingón pues íbamos a tocar de hecho en China íbamos a tocar en China íbamos a tocar no me acuerdo en qué parte de Europa pero era un festival mamalón de música independiente de hecho ya está agendado para el año que entra el de Europa pero el de China así ya no nos dijeron nada chingados sí íbamos a tocar en Texas también íbamos a tocar en un festival de Stoner Doom ándale ese es el que te digo a ese estaba invitado pero pues valió madre no manches ese festival iba a estar bueno es uno de los principales de festivales sí eran las fechas del SXXW ¿no? ándale era por esas mismas fechas güey sí ese ya estaba bien anotado para lanzarme güey íbamos a rentar una camioneta y todo el pedo íbamos a ir a hacer desmadre a Texas yo soy su grupi yo soy su grupi en Monterrey ya lo saben sí sí de hecho siempre que vamos tú siempre estás ahí nunca faltas chingón huevo carnal huevo embriagándome pero nunca fallando oye carnal y cómo cómo consiguen esos esos festivales el contacto los buscan a ustedes o cómo le hacen pues han ido a muchos lugares o hasta con madre pues básicamente es de que estos car se ponen en contacto con bandas de distintos países y es de que oye güey me gusta tu música no sé si te interesaría que armáramos como un tour con su banda por allá y él ya escucha nuestra música y también dicen va 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 jalo jalo y pues ya este nosotros ponemos a veces hasta dinero para los vuelos y así güey pero llegando allá güey pues ya este por ejemplo en Japón güey en cada toquín nos daba nuestra feriecilla nuestra feriecilla de cada toquín y pues nunca faltó de comer y nunca faltó el alcohol no ah que chingón güey que chido güey así es como a todos los tour güey sí 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 este Oscar se encarga de lanzar los mensajillos así a los lugares donde queremos encontramos alguna bandilla que toque más o menos igual que nosotros el mismo género y ya es como nos lanzamos para allá pero ya los festivales chontos esos güey ya nos mandan los mails y ya nos dicen ¿saben qué? me late su banda para que se vengan a tocar acá una fecha les ponemos ya los boletos de avión o algo así güey y ya nosotros nada más ponemos los de los diarios el chiste es girarla y es así como nos hicimos de varios de varios países y si lo han hecho chingón tengo entendido que el primer EP y se formaron en el 2015 ¿no carnal? y el primer EP lo sacaron en ese año así es sí 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 prácticamente son una banda nueva güey y pues qué chingón que ya hayan visitado varios países han visitado Brasil Canadá en Corea del Sur incluso en Corea del Sur Corea del Norte Corea del Sur ¿verdad? no sé güey en la que sí te dejan entrar en el Corea que sí te dejan entrar es Corea del Sur güey ahí grabaron un disco ah sí eso también estuvo bien bizarro de hecho en el Club Shark ¿y cómo fue esa experiencia de tocar para que ah sí dale carnal dale dale bueno sí te escuché haz de cuenta que ese venue es el mejor venue para tocar en Corea güey para las bandas independientes el Club Shark el Club Shark ahí tocaron apenas los King Gizzard King Gizzard and the Little Gizzard King Gizzard and the Blizzard Wizard and the esos güey tocaron ahí güey y ese vato pues es de cuenta que nos dijo cuando acabamos el soundcheck nos dijo este ah de hecho fue una chava perdón fue una chava la que nos hizo la que era la ingeniera de audio dijo no pues toda su sesión va a quedar grabada porque la neta traen su desmadre chido ya cuando salen las pistas y así fue como salió el disco de DC Lite de Corea ya nada más lo masterizamos y ya va para arriba para para el Spotify para el Diesel para todas esas escaleras o sea fue porque a ellos les gustó exacto fue porque a ellos les gustó sí porque si no nos hubiera cobrado una lana o algo así no sé pero sí dijo el mismo año con madre güey sí en Corea pues ya también están escuchando otras cosas y eso está chido pero o sea como que el español le entienden poquito porque ya ves que hay muchos coreanos aquí en México güey por muchas plantas que hay entonces eso está haciendo la apertura del idioma que está chingón pero supongo que cuando fueron pues la raza no entendía lo que decían güey al menos si no era en inglés no sé si en español los entendían o cómo fue esa experiencia con los coreanos con el choque cultural güey que te crees que los coreanos si hablan muy bien el inglés güey la globalización si está cabrona güey yo trabajo para una planta coreana y si hablan inglés no lo hablan no se les entiende a algunos muy bien pero lo hablan y se dan a entender sí 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 por ejemplo la banda con la que tocamos bueno los que nos llevaron se llaman Dead Bottoms y esos güeyes les gustan chingo la música en español les remama la música en español y están pensando en venir a México no sé qué fechas pero ya te estaré diciendo igual para que les hagas como que una especie de entrevistilla o algo así no sé si puedes darles un espacio a esos güeyes claro que sí claro que sí estoy ya con madre y luego que qué país de los que has visitado ya ya tocando te ha gustado más digo en en cuanto a cómo te trataron en cuanto a cómo les fue ya en la tocada qué qué país te ha gustado más pues es que cada país tiene sus ondas güey fíjate que el 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 país que más me dejó así como que impactado pues pues sí fue fue Japón güey fue Japón Japón güey porque ahí sí güey porque ahí nos prestaron instrumentos de primera calidad nos trataron como reyes este y llegaba y llegaba gente llegaba gente con máscaras del santo de Blue Demon si no somos una banda de surf güey no sean mamones andan cagando fichos japoneses fírmanme la máscara nos empezaron a decir en inglés y vendimos los restos de mercancía y vendimos casi todo y vamos ahí lo vendimos ahí en el mami qué chingón güey sí y es que esos güey aman un chingo a México güey eso güey sí pues es que somos un país bien agradable güey la verdad también también me acuerdo en España también nos trataron bien tocamos en un teatro ahí en Zaragoza y parecemos estrellas del rock and roll güey y nos dieron hasta nuestro nuestra ¿cómo se llama? nuestra cabinita ah el camerino que nos dieron nuestro camerino con un chingo de chelas güey pero para ustedes era agua ustedes no ocupaban chelas ni toman no 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 era agua era agua así sí agüita agüita también es chido va 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 carnal ¿qué te gusta escribir más güey en español o en inglés? no pues en español güey pero está más cabrón ¿o es lo mismo? ¿o que consideras que es más difícil? lo que pasa es que te ayuda un chingo como que la se escucha más más nice como que cantar en otro idioma güey y si me cuesta más trabajo como que hacer las letras en español porque siento que se escucha muy teto pero cuando las haces en inglés dices ay cabrón ¿no? ese pendejo pero realmente sí sí como que en español sí me gusta más ya escribir ya me estaba gustando más escribir en español sí está chido está chido carnal escribir en español pero bueno las bandas muchas de las bandas o lo que han comentado es que es más fácil componer en inglés güey como que pues tienes más rimas o algo así en español por lo mismo el complejo del idioma y de tantas mamadas y de casentos y la chingada es más difícil armarte una buena rima es que sí yo siento que no es tanto de que sea difícil güey sino que sí se escucha más teto ¿no? porque como que tu rima así dices ah no manches ese pendejo está hablando de amor no sé güey como que decir te amo y jaladas así güey tú no se escucha tan chido como decirlo en inglés como decir I fuck you a lo mejor es eso yo creo ándale sí 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 pues sí suena más poderoso güey exactamente si tienen otro otro impacto en las palabras exacto sí es como que lo que yo me he dado cuenta pero ahorita este estamos sacando las rolas en español todas las rolas que van a venir en el siguiente EP que ya estamos este grabando ya van a ser en español todas todas todo va a ser en español sí sí en español mal hablado chingón chingón mamalón mamalón qué banditas les gustan de allá bueno a ti qué banditas te gustan así que bandas con las que quieres tú o al menos en Ciudad de México porque Ciudad de México creo que es la capital de 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 las nuevas bandas o en donde pueden alcanzar más éxito las bandas entiendo que allá tocan cada semana porque hay muchos venís donde tocar ahorita por la por la pinche pandemia pero creo que ustedes no paran o sea no paran porque hay muchos venios en donde tocar o si no se arman una pinche fiesta y ahí tocan tocan en casas no sí de hecho también es aquí y luego armamos toquines en casas güey para empezar a dar a conocer a los nuevos proyectos o cosas así pues banditas banditas así que sean bien carnalas de los Dresden Groups los Dead Jack los Dead Jack los Carrion Kids a huevo es que hay un chingo güey los que sí ya no son carnales son los psiquiatri esos fuck you ¿los quién güey? los psiquiatri güey a esos a esos no los conozco carnal porque como te caen mal no los conozco no a esos a esos no los conozco en realidad güey a los Carrion sí a a Cardiel a Dead Jack que eso sí los ubico chido sí güey sí pues esos son carnales de nosotros igual empezamos a girar juntos sí cada quien trae en su bandita bien chido los Mengers también no son sus hijos los Mengers pues sí güey no hubieran sido sin nosotros güey a huevo sí hay que decir eso no hubieran sido nada sin nosotros güey a huevo sí también los ubico si tocan chido también güey pero sí esa me la contó el Oscar de que no no iban a hacer nada sin usted exacto de nosotros por nosotros subieron esos perros así como para nosotros así como para nosotros los Dreams si nosotros no hubieran sido nada los pinches Dreams exacto eso se tiene que decir y se dijo sí pero pedo también esos güeyes tocan chido y pues llegaron a donde tenían que llegar con su con su músico eso sí es sí no realmente nosotros no tenemos no tenemos pedo con nadie nosotros hemos tocado con bandas hasta de pop hasta de de ska güey no o sea nosotros sí somos bien nosotros con tal de ir a tocar tocamos con hasta con bandas de trova güey el chiste es que escuchen nuestra música pues eso eso es no eso es la música o sea alguien le va a gustar güey o sea alguien que escuche pop tal vez se conecta con eso güey o alguien que escuche trova pues va a decir de que chinga que es eso güey pero me gustó en ese momento y los van a empezar a seguir y eso también está chingón güey sí güey esa ha sido la la filosofía de los Dresden desde que empezamos de tocar donde sea hasta de agrapa pero tocar sí sí a huevo güey sí pues al final es lo que quiere sonar en en muchos lados por ahí dice mi carnal el Tita no sé si te acuerdas de Tita güey ¿de quién? de Tita el que nos fue a rescatar bueno a mí me fue a rescatar del nodriza güey un carnal que también le regalaron su playera güey el de ah Simón sí ahí anda anda mandando saludos te manda saludos carnal que no le dejaron cassette pero sí le dejaron una playera pues también obviamente los ubicó luego le damos un cassette al güey un casetito sí ahora que venga güey ah mamalón güey mamalón sí que se vienen las nuevas telas y el cassette del nuevo EP que vamos a sacar güey ¿y para cuándo sale güey? pues ahorita ya está está en preproducción güey pero no vamos a liberar fecha todavía güey hasta que ya estemos seguros de que ya esté bien el sonido güey el sonido sí güey no eso sí se tarda güey con la preproducción sí está bien tardada güey y aparte también el Oscar ya le empezó a echar más callo ya se escucha bien diferente su bajo güey ahora sí ahora sí toca bien sí güey ahora sí ya ya le pisa bien a los trastes güey ya tienen los dedos más mamados oye usa dedales sí ahora sí ya tiene callos en los dedos güey ya se hizo ya se hizo bajista machín más pro más pro ya no ya lo necesitábamos sí sí suena chido güey pero sí que bueno y aparte trae un bajote no trae un Rick and Baker el vato sí un Rick and Baker del 60 es este 67 güey ese pinche casi nada casi nada güey sí sí ese pinche sonido que logran esos bajos sí está bien cabrón de hecho una anécdota una anécdota acá chistosa güey cuando tocamos por primera vez en el Cervantino un güey se lo quería cambiar por un bajo un 2001 güey del año 2001 por un 60 y todo eso le dijo no güey si te vas a rayar güey hasta tú me vas a tener que vivir por dinero y el Oscar no manches hijo sí güey sí güey sí sí está muy cabrón de este bajo güey en sus eventos qué tan importante es el performance o el show que dan o sea musicalmente pues sabemos que está con madre a mí no me ha tocado verlos en vivo pero qué tan importante es ustedes brindar como que una experiencia a la gente que los está viendo que los vean y quedan su desmadre y todo ese pedo les gusta o se enfocan más nada más a tocar pues fíjate que nos enfocamos más a tocar pero este es que es que no es tan fácil como que llevar el pedo que nosotros queremos güey porque una vez cuando tocamos en Canadá nos pusieron unas luces rojas y no manches o sea nos quedamos así güey esto es lo que queremos para para siempre cuando toquemos en vivo luces rojas o sea les gustó ándale nos mamó ese pedo pero pues obviamente pues no es tan fácil güey como a nosotros siempre nos gusta llevar obviamente como somos bajo y batería aparte Oscar toca con dos amplificadores de bajo y no le gusta ocupar el gear de otras bandas siempre andamos cargando con nuestro gear con nuestros instrumentos con nuestro pues no podemos andar cargando el show que tal vez quisiésemos este dar güey pero si al final al final del día lo que hacemos es ir a tocar y echarle huevos hasta lo que toco bueno no pues mientras mientras ustedes lo disfruten supongo que la gente termina conectando o sea eso se siente sí hubo uno de hecho apenas fuimos a tocar no perdón el año pasado fuimos a tocar a Guadalajara y estuvimos tocando con puras bandas de mat de mat rock ok y este y ya nos bajamos de tocar y agarra y nos dice un vato no manches tú estás bien pendejo o sea me estaba diciendo a mí y yo ¿por qué güey? dice no güey pues es que porque siempre que acaba una rola dices gracias al contrario gracias a ti que estás tocando bien perrón hijo de la madre de modo que termine agradezcanme putos pues no güey yo creo que se identificó tanto con esa agresividad que traíamos y dijo no gracias gracias a ti son bien violentos son bien violentos pero yo lo puse en una cápsula bueno yo no soy yo no soy pero no sé si escuchaste la cápsula de input que hace un locutor mamador que teníamos ya lo corrimos por mamón ya lo corrimos pero subió una subió una cápsula en youtube nada más hizo cuatro nada más hizo cuatro el mamón aparte huevón aparte de mamón huevón pero bueno dentro de esos cuatro hizo una hizo una de ustedes y ahí dice el vato y ahí dice el vato que pues si tenían una violencia creativa y la chingada o sea el vato no estaba tan pendejo para escribir pero si para hablar pero que nos pareció si la viste si la viste huevón o no ahí sigue trepada de hecho de hecho si o sea el Oscar y yo estamos bien agradecidos con la venta de Monterrey son de la banda que más que más jala a los toquines y más nos mama tocar ahí huevón nos mama tocar ahí huevón y sobre todo muchísimas gracias audífono huevón que planeta pues ya vi que son más emo que nada pero pues también no están de hecho esta sección la hicimos nosotros para no tener emo en esta página pero ese güey pues si está dominando las altas esferas de audífono entonces pues bueno nosotros tenemos que empezar de cero carnal ni modo tenemos que picar piedra sáquenlo por votación el güey yo creo que si no chinga si ponemos quién es el o sea quién quieren que se vaya primero se va el Eliudo o me voy yo sin pedos yo creo que la raza si lo quiero mucho y aparte como es un enigma el vato o sea nadie lo conoce podría ser el Milton disfrazado o podría ser el Eliud disfrazado de Adminemo o podría ser yo tal vez no existe el Adminemo no sé quién es pero no voy a decir nada más por la pura voz ¿quién güey? ¿así lo conoces? yo creo que yo creo que sí ya me acuerdo de un vato que nos fue a ver cuando fuimos a Monterrey que estábamos comiendo este cabrito güey me dijo no mames ese yo tocaba con Picky Collin y yo así ¿qué pedo con este pendejo? ah no mames sí güey pero no me acuerdo no pero él no era pero no me acuerdo no no él era ah sí creo que sí ya ves ya ves pero no pero él no forma parte de la página pero creo que sí ah bueno ok a ver qué vamos a hablar de OVNIS entonces ¿mande? ¿qué vamos a hablar de OVNIS güey? ah no 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 crees en OVNIS güey yo sí güey como como Tom DeLonge güey sí a huevo ah sí pero nada más no te vayas a ir a buscar OVNIS y dejar The Red Dead World de lado güey como ese güey porque ese güey crema crema te diría más chido pues igual igual el Oscar es un marciano güey eso no lo sabemos se pusieron de moda todas las teorías así conspirativas güey ahora con con todo lo que ha pasado este año está en su punto ese pedo pues ya ves la NASA ya anda aceptando que sí existen y todo eso y así de que ay cabrón ¿qué está pasando? sí yo digo yo digo que sí existen también güey yo creo que sí existen igual que existen Diosito existe también güey yo también creo en eso ah igual que Diosito sí güey ¿crees en la religión carnal? pues no pues no pues no pero Diosito sí existe pero Diosito sí existe y te va a castigar si te portas mal güey sí güey y si crees en ovnis más güey entonces mejor no creas en ovnis oye si si te secuestraran güey unos pinches alienígenas ¿a qué planeta te gustaría que te llevaran a tocar güey? dije nada te vamos a llevar a un pinche Marte no sé güey ¿a dónde te gustaría güey? no sé no sé preguntas existenciales preguntas no estaría verde estaría verde tocar en el anillo de Júpiter sin arburo ándale en un pinche anillo a huevo ¿y cómo está el pedo ahí en la escena de Monterrey? dígame ¿la escena carnal? sí échale la escena la escena está está fuerte güey o sea hay muchas bandas muchísimas bandas güey hay un chingo de bandas pero los venues pues no hay tanto como en Ciudad de México y la escena en sí hablando de personas que vayan también se complica un poco pues creo que lo vieron ustedes cuando fueron a Nodriza no había mucha gente había gente pero no pues no mucha o sea no estaba yendo el lugar el lugar era pues no sé cuántas personas le caben pero para mí es como que ese lugar debería estar lleno siempre o sea debería estar lleno siempre güey eso no puede existir güey ahora ah sí ya le puede existir de hecho güey el Nodriza ya no existe por ahora no manches como lo conociste tú ese día ya no existe carnal me escuché que estaban haciendo como sesiones ¿no? y que estaban cobrando por cada sesión de cada banda o algo así ah creo que creo que iban a empezar a hacer algo así y hasta sacaron como que iban a hacer un Nodriza TV o algo así bueno Nodriza TV ajá un Nodriza TV que iban a empezar a hacer algo así carnal pero ya no sé la verdad no no pues no he visto nada no he visto mucho yo sí lo sigo a nosotros no nos quieren esos vatos bueno a eso creemos la verdad no la verdad no sabemos pero a nosotros como medio pues no nos quieren porque pues no sé tal vez pues no hacemos algo que les guste no sé pero ahora con nuestras sesiones audífono que traemos esperemos que los Dresden Wolves en algún tiempo se puedan dar la vuelta para acá güey y grabarle su sesión en audífono tú nada más di la fecha güey ya sabes que le caemos nos gusta ir a Monterrey un chingo güey a lo mejor todo este pedo va a seguir cerrado carnal pero podríamos no sé firmar en febrero tal vez creo que en febrero no tenemos banda si vamos a Monterrey ya sabes va 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 si estaría chido que viniera una banda forránea por así decirlo una banda que hemos grabado puras bandas de Monterrey y la verdad es que nos hemos llevado una grata sorpresa eso es lo chido de este proyecto ¿y qué es lo que más está sonando de Monterrey güey? el punk rock el reggaetón bueno sí y aparte el reggaetón la banda el natanal y el cano en el rock and roll en la escena que está sonando yo te podría decir que el post punk ruso o sea de ese mismo tipo de sonidos como Dream se hace cuenta de ese sonido o sea es un sonido más digerible más relajado y es lo que creo yo que está sonando porque pues bueno mi escena yo si me muevo pues en otros lados punk y hoyos funk y la chingada Milton también que luego vamos al Betos el Betos es un lugar en el que yo creo que sí deberían tocar ustedes es más punk y son de esos lugares oyes funky negros así que hay madrazos por lo general casi todos los toquines se agarran ¿tú qué géneros dices pues es que hay afortunadamente digo creo que no hay tantos lugares como allá como en Ciudad de México pero igual dependiendo de tus gustos si encuentras de perdido uno o dos lugares a los que puedes ir o sea a mí me gusta mucho por decir el café iguana y en el café iguana ves variedad o sea te puedes ir a cualquier escenario porque pues si no te gusta uno aquí te mueves para acá y la madre pero sí hay mucho post punk hay mucho así como que indie más alternativo más amigable y hay uno que otro proyecto como los que nosotros también hemos tenido ya en las sesiones que sí está más agresivo güey como que nos gusta más nos gusta más el desmadre nos gusta todo pero es lo que predomina a lo mejor también los grupos como los que les gustan al Adminemo también están teniendo mucha sí también tienen sí tienen mucha escena ustedes ya tocaron en el café iguana ¿verdad carnal? ya güey ya tocamos en el café iguana chulada de lugar chulada de lugar sí ese lugar es está chingo y es como que el lugar al que todos los rockeros deberían de tocar al menos aquí en Monterrey cuando van empezando güey aquí tocó en el café iguana tocó Zoe tocó Austin TV cuando pues obviamente Zoe no era pues no era la bandota que ahorita es que bueno ya empezó a irse a otros géneros ¿no? pero esperemos que le pase lo mismo a los Dresden Wolves pues ojalá que no güey yo quiero seguir viviendo a mi casa en esas güey ah va pero pues puede ser no es cierto güey no es cierto si ojalá ya ya la peguemos güey digo si la han pegado güey y si les ve chido les ve chido carnales aquí tienen el apoyo ya saben que tienen el apoyo cuando vengan que saquen algo y la chingada pues ahí nos lo envían y lo publicamos tienen puertas abiertas las piernas no pero las puertas sí cabrón eso muchísimas gracias mis hermanos por eso los queremos son chingos la huevo nosotros a ustedes por eso hoy tuvimos nuestra segunda entrega de estás para saberlo y nosotros para contarte lo que es una sección pues para que la raza sepa qué chingados tiene que conocer güey hay un chingo de escena la escena no se reduce en lo que está de moda güey hay un chingo de escena y que se salgan de su esfera no hay un chingo de cosas y hay gente que le gusta y hay gente que no y eso no se eso no se debate si no les gusta no hay ningún pedo pero pues al menos que se den el tiempo de conocerlo sí que la banda entienda que también no todo lo que está en la radio pues es lo chido o sea apenas estábamos platicando con mis compitas de los carrionquitos de los cogelones y pues dijimos pues güey no manches hay mejores bandas alrededor de México que toca más cabrón que esos güeyes pero por alguna razón ellos están ahí güey que chido pero pues hay más cosas el atuendo el atuendo lo que están tocando si realmente no nada más que le metieron instrumentos distintos o la banda de guerra pero yo creo que fuera de eso hay muchas bandas que están haciendo lo mismo cosas mejores pero pues bueno estos güeyes llaman la atención por algo y eso está chido de la banda pero ustedes yo creo que también en algún momento deben de llamar la atención porque nada más son dos y están haciendo un sonido muy cabrón siempre aquí en la atención metal azteca ya vamos a tocar a huevo sí a huevo a huevo salgan pero salgan salgan en tangas salgan en tangas pobre a quien se conecte carnal ahorita está de moda el ser incluyente con todo mundo entonces no hay pedo ándale no te pueden discriminar por nada luego luego hago mi marcha güey espérame dale dale carnal luego luego sales en twitter a hacer la de pedo que porque nadie te quiere porque tienes pancita esa pancita hay muchas mujeres que las van a disfrutar y ya bajé güey no manches de como viste ya bajé un chingo ahora sí de puro 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 sí güey de eso de eso de puro de puro ok va 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 no queremos sacar estos temas aquí no carnal ah sí dijimos que íbamos a hablar de drogas pero bueno ese fue el único tema que sacamos de drogas y el otro era de viajes en el tiempo carnal qué piensas de los viajes en el tiempo a la madre pues yo digo pues yo digo que que es J el güey que quiera regresar atrás güey que la vida ah bueno a qué año quisieras viajar güey del futuro y ver a los Dresden Wolves en qué momento ah cabrón no mames en un futuro pues tal vez en unos 20 años pero no creo vivir tanto yo siento que no paso de dos años más y ya tienes 25 güey o sea te quieres morir a los 27 ándale exactamente quieres formar parte del club de los 27 a lo mejor así ya peguemos güey sí yo es lo que le he dicho a Alan Minemo por ejemplo que nos hace falta un mártir en la escena mexicana porque se ha muerto se ha muerto gente pero tal vez no sé como que hay que ser mártires güey de este pedo güey hay que ser un club de los 27 mexicanos pero tú no formes parte del carnal te queremos mucho ¿sabes a quién están ahorita haciéndole remembranza en una estación de radio por internet que se llama La Bestia no sé si a ustedes la topen no carnal se me hace que no no sé si llegue a lo mejor no he topado la estación carnal es de internet bueno es un compita de nosotros que tocaba en las pipas de La Paz güey ah ok va se llama Rulo Pipa güey ese güey se acaba de morir de COVID güey ese güey tocaba garage era algo así ándale era un güey que tocaba garage y ahorita le están haciendo su homenaje ahí y si se extraña ese cabrón güey era la mera onda hay que serlo mártir no por no por no por colgarnos de nada pero sí tal vez si la música pues al final cuando alguien fallece güey siempre están buscando más ¿no? y ahí ves que aumentan sus vistas y aumentan sus sus canciones y la chingada malamente dicen por ahí el Oscar güey el Oscar ya está todo vomitado ahorita en estos momentos ¿qué onda? se trabó esta madre aquí estamos aquí estamos aquí está no lo topamos no ah dicen que yo soy un viajero que soy un viajero del tiempo Nefar Nes Rifa sí sí Rifa Rifa y Rifa chido luego Nes Rifa y controla que les tocó el temblor dicen que si tembló andan preguntando que tembló aquí en Monterrey carnal pero pues no lo sentimos o no la verdad es que Monterrey no tiene placas tectónicas que yo sepa entonces está cabrón que tiemble al menos aquí en ciudad ha de temblar en otros municipios de la eco norvada del estado de Nuevo León pero no sé porque es una zona muy montañosa no lo sé la verdad según si tembló pero la gente ya no sentí nada ¿qué tal de temblas hermano? ¿no? ¿sí? pero acá en Monterrey carnal acá que tembló acá en Monterrey carnal dicen ah cabrón o sea todo eso se me hace más extraño la verdad es que aquí no sentí al menos nada por ahora me dice acá el germán que sí sintió que tembló pero a lo mejor fue su presión arterial puede ser que se vaya a checar satán ¿tienes alguna? es que chido que chido ha sido estas cosas ¿eh? ah huevo si está chido no ¿alguna anécdota de en alguna tocada en algún viaje o algo con la banda? pues es que hay un chingo la neta no manches pues es que ¿qué quieren? algo chusco o algo que decorar a ver su peor toquín sí güey su peor toquín ¿cuál ha sido güey? a ver ahí les va el de nuestro peor toquín ¿internacional o aquí en México? había mamón ¿no? bueno en México Hernán en México o bueno internacional para no quemar a nadie de aquí en México por si hay que quemar a alguien va 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 este nuestro peor toquín fue en Brasil güey pero no fue culpa del público güey o sea fue culpa de fue mi culpa güey ah ok bueno ok vamos sí 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 ya has de cuenta que estábamos afuera del bar y el bar estaba lleno era un foro me acuerdo que era foro zapatista o algo así porque a esos güey le maman los zapatistas güey a donde fuimos a tocar los zapatiñas ándale ya está teniendo a sus a sus subcomandantes de marcos tatuado y todo ese pedo banderas de México con el lugar neta neta luego les paso las fotos va 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 el chiste es que una chava agarra y me da me da ciertas cosillas güey ya sabes ok y pues ya me agarro y me subo a tocar la batería güey y empiezo a contar y cuando conté para la primer canción güey pum haz de cuenta que se movió todo güey ya no estaba dando nada 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 ah lo que te dio era era un viaje en el tiempo ándale sí es cierto puede que me haya me alentó mi tiempo güey ya ves que sí existen los viajes en el tiempo güey sí es cierto sí es cierto sí es cierto y no manches ese día sí estuvo así de que y hasta el Oscar ¿qué estás haciendo hijo de tu güey no sé qué está pasando no te gusta a ver otra vez güey ya volví a contar y no güey ni una di güey no manches ese día sí vi mucho que desear güey el peor toquín y fue en Brasil güey no manches sí es chave pero entonces fue por o sea fue por pedos que no te diste o sea no le diste jugar al chingón y meterte a algo que no sabías que era o así güey exactamente fue así de que ah pues estoy aquí pues chingues pero ya de vez ya no lo hago muy bien muy bien hasta terminar ya terminando ya y pues las anécdotas clásicas la que te dicen no güey pues ahí ahí tenemos equipo güey no te preocupes por eso y pues llego y pues pinche batería este sin atriles sin patas o sea un pedradón nos está dando sí güey es que a nosotros nos pasó nada más una vez nada más una vez nos pasó nosotros sí somos muy profesionales cuando invitamos una banda a las sesiones carnal pero una vez nos pasó que yo de pendejo no les dije que tenían que llevar sus platillos entonces el bataco llegó sin platillos pero me dicen que eso es un o sea es un pedo natural güey los batacos deben de llevar platillos sí o sí eso es correcto claro claro entonces ese día yo no le dije que debía llevar platillos el vato entendió que no los debía llevar y no los llevó entonces estábamos buscando platillos con las bandas más cercanas porque esos güeyes vivían bien lejos entonces ahí estamos pidiéndole a nuestros camaradas que sabíamos que tocan la batería hasta que mi primo pues le dije carnal ocupamos tus platillos güey qué pedo no ahí te van carnal ya llegó o sea se armó el pedo pero pero no bueno aquí somos profesionales carnal cuando les digan a los bateristas lo personal tarola platos tarola platos y tal vez y baquetas acaso anda decía huevo baquetas esos también es personal sí huevo sí ya lo demás ya está de mano ya que si quieren llevar su micrófono u otro tom vaso otras cosas extra pues ya sí eso ya es otra jalada de esos güeyes ya es efímero ya ni para qué lo lleven y es para ponerse mamones sí 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 ya con un pinche platito ya dar más pues de hecho en un principio yo tocaba con un platito güey nada más mi hi-hats y mi write va así es como se sale de rock and roll pero pues ya sí a huevo pues tu batería tu batería en sí es sencilla güey o sea tienes lo necesario nada más o lo básico y con eso estás haciendo un desmadre güey o creo que no ocupas más o los Dreaded World no ocupan una batería más choncha más que la que tienen ahorita lo que pasa es que ahorita ya las nuevas rolas ya van a ser con con doble bombo güey ay perro entonces ya vienen más sí entonces ya vienen más perros sí güey entonces de cuenta que ahorita ya toco el doble bombo y canto eso es lo que no les quería decir pero ya lo dije porque estoy pedo güey vamos a sacarle vamos a sacarle toda la sopa toda la sopa un adelanto un adelanto está bien está chido va a sonar más choncho güey qué chido va a sonar chingón van a ver se los prometo sí 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 te lo creo te lo creo carnal ay güey entonces sí ya nos estamos poniendo pedos todos creo sí güey tú qué estás tomando yo estoy tomando unas unas Heineken unas caipiriñas de 16 onzas y si pegan estas madres güey sí a ver qué me vas a decir pues que que no te más extrañan de de tocar güey o sea de estar ya en una en una tocada nosotros ya estábamos pensando que a lo mejor para estas fechas íbamos a poder ir a alguna algún concierto alguna tocada güey ni madre otra vez está saliendo el pinche rebrote está volviendo otra vez eh para atrás para atrás fielders es lo que nos gustaba hacer los fines de semana básicamente güey entonces ustedes qué es lo que extrañan güey la raza o sea hacer el desmadre ponerse pedos o qué onda güey pues es que hablando con así compitas es que luego dicen güey yo no tengo yo no tengo novio por ir a los toquines güey pero si tuvieras novia también puedes ir a los toquines canal otro tipo de toquines pero ah güey ese es otro ese es otro sí bueno pero su chiste de esos güeyes es que dicen sí o sea yo no tengo novia para ir a los toquines para ponerme hasta atrás ¿no? y ahorita pues con esta jalada pues imagínate no hay nada entonces güey sin vieja y sin toquines güey no mames y luego los toquines en streaming también como que no son tan fieles y dices chale güey sí es otro tema que habíamos tocado en algunos podcasts y no está chido si han hecho ustedes streaming para en toquines güey más bien toquines en streaming pero por la pregunta la hice al revés por vos sí hicimos uno sí hicimos uno hicimos un live pero la neta mucho que desear el audio pero acabamos de grabar un otra live session va a ser para fue con Vesubio ok no estoy seguro si lo vayamos a lanzar dentro de 20 días pero esténse pendientes esa sesión estuvo bien mamalona mamalona ok ok va carnal creo que sí llevaron una producción bien mamona hay viejas bailando güey pusimos tubos güey no mal porque no nos invitaron porque se streamen carnal nos hubieran invitado al menos a streaming no pero sí te va a venir una sesión en vivo que está chingona va carnal ahí estaremos pendientes carnal bueno carnal este pues creo que no hay más que decir bueno hay un chingo que decir pero vamos a dejarlo para después claro vamos a seguir poniendo unos pedos pero fuera de cámaras porque realmente estamos todos en la misma casa nada más que quisimos hacer esta mamada de que pareciera que estamos todos separados pero estamos agarrando el pedo entonces ya vamos a agarrarle el pedo juntos carnal muchos saludos a todos los que están viendo esto si carnal si estuvo raza ahí conectada que chido carnal ya en serio muchas gracias por estar aquí por seguir esta clase de podcast es un tipo podcast pero pues no sabemos ni hacer podcast ni escribir somos medio brutos para hablar pero pues bueno así se empieza carnal entonces no hay ni un guion no hay nada pero está bien sabroso ajá si pues nada más te trata de platicar porque entrevistas las hemos hecho y entrevistas creo que no las hacemos tan mal si también nos salimos del guion pero hemos hecho entrevistas y este tipo de podcast que traemos ahorita este es el segundo lo queremos hacer más así más platicado tal vez no sale tan fluido como queremos pero de eso se trata carnal entonces muchas gracias por aceptar la invitación hermano los esperamos los esperamos en Monterrey ahora que ahora que vengan y hacemos un pinche sesiones audífono les grabamos ahí su sesión audífono los entrevistamos como debe ser porque esta no es una entrevista en realidad es más una plática o sea eso para que quede quede ahí claro y luego nos empiezan a poner ahí pinches pendejos no saben entrevistar hijo de su puta madre eso tampoco esto nada más es una plática obviamente no sabemos entrevistar nada más es una plática si es plática es una plática sí 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 creo que es lo mejor conocer a la creo que de las chelas es donde más conoces a las personas eso es lo que yo creo sí a huevo a huevo entonces estamos platicando con gente interesante de la escena con gente vigente con gente que 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 sabemos que va a ser algo por la música que le encanta la música la vez pasada tocó con Raimundo Valderas que es un locutor de Saltillo y tiene un programa que te que te instruye un chingo en el rock progresivo ahí te lo recomiendo carnales de Saltillo el vato esa fue nuestra primera nuestra primera entrega de este de esta nueva sección que traemos y la segunda ya fue contigo carnal y pues de aquí nos vamos a seguir a ver cuándo a ver hasta cuándo nos paran no pues ojalá y nunca pare y nunca pare esa güera a huevo pues muchas gracias por haber por haber aceptado carnal la invitación gracias por la plática gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados pues nada güey nos despedimos donde pueden seguir a los sus redes de algo así y redes redes los redes donde siguen carnal bueno las personas que les interesa el proyecto búsquenos como Dresden Wolves en cualquier lado así así ok y ahí ya eso es lo chido se apañaron el nombre en todos lados que chido o sea no hay otros Dresden Wolves sale Dresden Wolves y van a salir carnal exactamente sí bueno sigan audífono aquí abajo ponemos las redes audífono instagram facebook twitter youtube el canal de youtube también vayan a suscribirse y pues muchas gracias por haber estado aquí nos vemos en la siguiente entrevista y pues gracias gracias por la plática carnal no es una entrevista carnal no es una entrevista la siguiente entrevista va a ser con fonte creo pero esa ya va a ser aquí en los estudios con sesión en vivo esa va a ser eso sí esa entrevista carnal hay para que les escuches también hay para que entrevistes la entrevista que no para que entrevistes la entrevista para que escuches la entrevista y saludcito carnal saludcita nos vemos salud salud saludcita saludcita